El Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio realizó su primera sesión en regiones y el lugar escogido fueron las instalaciones de Minera Los Pelambres. En plena cordillera y a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, la organización empresarial, que agrupa a las distintas ramas de actividad del país, conoció en terreno el trabajo realizado por la compañía recorriendo el sector mina y el proceso productivo. Nos vamos muy impresionados de ver en terreno lo que a uno le cuentan. Yo creo que es bien importante eso transmitirlo, creo que es un ejemplo para la minería mundial y que es el nivel que hoy día tiene Chile. Yo creo que también es muy bueno destacarlo. Con el inicio de sus visitas a regiones, la Confederación de la Producción y el Comercio busca conocer la realidad de las empresas, obras o faenas de cada uno de los sectores productivos y de servicios del país. La primera visita que hacemos con el Comité Ejecutivo en pleno a Minera Los Pelambres y es un orgullo y una satisfacción como minero estar acá. Para nosotros nos llena, como le digo, de orgullo el poder mostrar a la agricultura, al comercio, a la banca, a la construcción, de a todas las redes productivas, que cómo se hace minería sustentable, cómo es la minería amigable con el medio ambiente. A través de esta visita, Minera Los Pelambres pudo mostrar su nuevo modelo de relacionamiento basado en la confianza y el beneficio mutuo con sus públicos de interés, a través del cual agrega valor a todo su sistema de relaciones e impulsa el trabajo conjunto para el desarrollo social de las comunidades. La oportunidad de mostrarle cuál es el modelo de gestión, el relacionamiento que tiene con la comunidad y cuáles son los niveles de compromiso, tanto en materia ambiental, social, como también económica. Para nosotros es realmente un orgullo poder traer a estos empresarios chilenos a Minera Los Pelambres y mostrar lo que es la minería del Grupo Antofagasta y mostrar también lo que es la minería chilena. Minera Los Pelambres, principal mina del Grupo Antofagasta Minerals, es la cuarta productora de cobre en Chile y la quinta a nivel mundial.